y muy buenas a todos amigos encore games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos fue a qué manera mandaron mensajes que vi en instagram vía instagram por el desafío que vamos a hacer hoy que es conquista la cancha pero primero antes de hacer eso bueno acá está completamos jugador de mercado de transferencia está 225 xp y vamos a repasar cómo vamos en la línea temporal porque eso me estuvo dando sobres y vamos camino camino al icono 27 a falta de 17 días estamos en la última página venimos venimos súper súper bien y además nos dio sobre sobre que vamos a estar abriendo vengo muy bien muchachos con el equipo de son corren que estoy por llegar a la quinta división vamos a la tienda ayer estuve jugando mucho adelante muchos jugadores todavía no lo saqué pero ya les voy a estar comentando seguramente mañana jugador especial de 75 más esto me lo dio el objetivo de dos y men que me dio sobre porque uno ya completé de dos y men uno de los cuatro nos toca mcd am rabat muy bien la verdad que el de conquista la cancha que muchos ustedes me decían son con uno subiste porque es difícil que pasan a nosotros subimos todo fácil o difícil lo subimos siempre en el canal lo que pasa que la verdad que como era uno solo no lo mire no me di cuenta de la tan difícil no hubiera subido ayer y dije bueno a ver si hoy a las tres de la tarde subía en otro y subía a los dos por eso es que esto no subía ayer sino saber haberlo sabido lo subía ayer y tenían la solución antes igual van a tener unas 17 18 horas por delante chicos saber inglaterra defensor central maguire panel de 84 nos dio este sobre intransferible que nos dio la línea temporal y costic y zapata que son tres este paneles anderson talisca se va más aquí se queda para vender y muserrati también para vender muy bien ahí estamos en eventos no ha subido nada que muchos ustedes me preguntan qué pasó con los eventos la verdad que no sé yo también estoy sorprendido porque acá miren la verdad que te van a que es especiales no es tal de no el de 81 81 89 este cuánto vale hay 1200 fifa point bueno ya lo tenemos abordando para otra ocasión porque este es muy muy básico vamos a hacer acá la previsualización junto con ustedes porque es un vídeo programa cortito seguramente te deje al finalizar el vídeo algunos goles que hice ayer en el rival me fue súper bien a ver barry white para arriba no nos sirve si no tiramos el sobre no sirve este sobre bueno ya hicimos eso algo más tiene que comentarles chicos en objetivos no subieron más nada así que no no estamos estamos bien a si scott battle vamos a cobrar las recompensas a ver scott battle completo y bueno 4000 monedas y sobres muy bien bárbaro viene bien perfecto ahora sí vamos a jugar los desafíos de la creación que es la tarea y aquí estamos con la damisela de la noche conquista la cancha que tanto tanto me mandaron mensajes bueno la verdad que no me resultó tan difícil hacerlo empecé como siempre empiezo este tipo de objetivos dios los divido en dos estos que nos piden jugar la misma al día máximo 5 empecé el blog pensé fue inglaterra españa bueno logré meter los de inglaterra abajo y luego empecé con españoles no me daba y se me ocurrió meter acá así y tres japoneses en el medio que dos son del mismo club y el otro no habría que ver si porque llevan a 29 en la química pero nos hay quedó me pasó por cuatro en la química calificación global justito justito jugar especiales nos pedía 5 pero puse 7 y lo demás cumplimos todos si utilizamos nueve club no voy a decir que fue fácil fácil pero no me costó tanto sacarlo ustedes me decían es muy difícil es muy difícil quizás tuve suerte no lo sé y logro utilizar 1 2 3 4 5 6 leales solamente 5 compré lo saqué baratín y baratín y muchachos vamos con los nombres fabiansky en la portería intransferible y este lo teníamos en el club para cual caser también lo teníamos en el club cristian telio compró por 700 monedas jasebe compró por 550 monedas fíjate los baratitos no de las monedas camada lo teníamos en el club en barba también lo teníamos en el club en do también lo tenemos en el club sin 5 también en el club muchachos stones compró por 1300 monedas tarkovsky compró por 1200 monedas les james compró por 850 monedas y volvemos al portero fabiansky chicos si le pregunta es si esta parte ya te va a servir si te va a servir bola estuve probando y tendría que tener ningún problema ojo con los cambios la oposición porque estos japoneses si ustedes los compran quizás no estén como mc mcd mc capaz que lo encuentra como mc o ahí van a tener que utilizar el famoso este no el cambio de posición acá no pero no me sale porque el jugador ya está pero digo si no tienen que utilizar el el cambio de posición para lograr un punto más de química si es que lo necesitan pero la plantilla sirve muchachos otro que me acuerdo que está como lateral derecho creo que es res james está como lateral derecho ojo con eso pero bueno eso es una salvedad que le digo vamos a obtener enviar y este pack es conquista la cancha completada completado por son correns claro que sí muchachos para jugadores especiales ahí está la solución vamos con conjunto de jorge campos que consta de dos partes chicos portería atacante defensa elegante es una plantilla fácil oro opaco en lo posible intransferible cada uno en su posición con un solo mexicano si eso es todo lo que les pide tienen que ser oro sí o sí yo llevo una química de 36 utilizo todos jugadores leves a mí todos tocados sobre todos intransferible no hace falta que le diga los nombres porque es a modo de ejemplo ya saben lo que tienen que hacer no es cierto el mexicano que elegí es el chicharo hernández chicharito hernández por la baja opción enviar a ver a ver al tifo de jorge campos me da acá si parece lindo si es elegante muchachos defensa elegante es un objetivo de descarte otra vez con todas cartas de 75 pueden hacerlo tienen que ser de oro 10 de oro opaco una brillante yo en este caso estoy utilizando la carta brillante de ewan magregor si de ewan magregor calum magregor pero no sé ewan magregor calum magregor si que en este caso es transferible porque era la carta más baja que tenía de oros brillantes si intransferible de oros brillantes tenía a partir de 78 y darla a este objetivo la verdad que no quería así que preferida de esta todas las demás si son intransferibles fíjense que cada uno en su posición descarta la mayor cantidad que tenía de 75 después utilicé bastante de 76 y una sola de 77 pero son todas intransferibles chicos le vamos a dar lo tiene enviar y a ver ahí está jorge campos completado ahí está conjuntos por campos completado por son corney a ver si nos muestra porque a veces aparece el flaco con camiseta blanca no hoy lo mostró bien espectacular está bueno el traje el conjunto el uniforme de jorge campos ahí con di maría la cinemática es muy buena con ángel ahí está el ángel el ángel está terrible la división rival la verdad mira para allá ángelito ahí está está jugando muy bien lo estoy utilizando ángel creo que de todas las veces que lo usé a di maría en estos fifa es el mejor ahí está completadito muchachos y bueno muchachos llegamos a la parte más maravillosa que tiene este video programa vamos a abrir primero los dos sobres jumbo premium que son transferibles porque la manito está en verde que nos dio la recompensa de squad battles portero a paul lópez vamos con el segundo ya nos dio cuatro mil monedas y dos sobres transferibles lo importante también de jugar squad battle alemania defensor central sulle pegamos en el panel panel no tocó panel pero buenas cartas para desafíos de la creación que las vamos a estar utilizando asegurados bueno chicos este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son corrientes sube un vídeo programa y además no te olvides de seguirme en instagram que siempre para este tipo de fechas como fue para halloween siempre algún videíto subo algún saludito se viene navidad se viene año nuevo el año pasado lo hice así que si me querés ver con muchos de ustedes me dicen eso a veces me invitan a otros programas y participó hace rato que no lo hago pero he estado estado he salido en vivo pueden ver en el canal de andrés de colgamer que he estado en vivo jugando con él y haciendo algunas cositas pero de 123 programas tenemos después de estar en otros canales he estado en directos de instagram también yo no soy de hacer directos pero es algo que una vez que alcancemos los mil suscriptores seguramente vamos a empezar a ayer jugó unos partidos épicos en división rival la verdad que inclusive hay uno que iba perdiendo 3 a 0 chicos y lo gané 4 a 3 con dos jugadores menos si o sea terminé jugando con 9 2 me habían echado fue épico ese partido se lo hubiera transmitido en directo hubiera sido la gloria realmente lástima que no lo grabé pues hubiera sido uno a veces no sabe a veces dan partidos de mierda y pero últimamente vengo vengo bien en división rival así que ya estaré con con las noticias de que llegó a la quinta división y además no te olvides de cruzar fuertemente los dedos conmigo para que éste sobre que contiene 26 intentó jugadores de oro todos especiales con un jugador especiales garantizado de 83 más sea algo especial para el canal sea algo especial para zoncore games a la cuenta de 123 a ver a ver a ver ahora lo visual que dinamarca el sensor central oeste 2 mil sesimos cage ar bueno para ver si hay algo más escondido en sobre ahora vamos a ver no, bueno para hacer que yo no gaste tantas monedas no está mal son todos oros brillantes que los voy a utilizar yo no puse tantos oros brillantes déjenme mirar las ligas pero Anderic, Lenglet, hay jugadores interesantes a ver el panel este para vender bien recuperamos monedas Avila y Medina todos para vender, bueno estuvo óptimo, después podés poner en la caja de comentarios que te tocó en el sobre pero fíjate yo lo saqué muy barato, igual si tienen compuesto los jugadores yo creo que el sobre andará entre las 7.000 y 8.000 monedas más o menos así que quedan ustedes, como siempre son Core Games, es un programa que siempre te muestra o te da un pantallazo de lo que te puede tocar en el sobre a veces a ustedes toca mejores cosas o a veces peor porque eso ya es cuestión de suerte pero lo bueno es que en este programa en Soundcore Games siempre te muestro lo que me toca a mí como para que vos tengas un panorama un pantallazo de lo que te puede llegar a tocar muchachos este ha sido el video programa del día de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo me amigas y más videos de Soundcore Games nos vemos en el próximo video programa genera una buena oportunidad brillante como picó la pelota y acá vemos de nuevo como logra vencer al defensor y yo pensaba Fernando que iba a parar esa pelota ahí se abre paso a ver qué hace impresionante como llegó a piccar el balón y con eso